Nuestra moneda nacional avanzó el día de ayer ante un retroceso global del dólar, tras la divulgación de cifras económicas que fortalecieron las apuestas a que el Sistema de Reserva Federal podría postergar su primer recorte de tasas para el mes de junio. El primero de abril inició el periodo para que las personas físicas presenten su declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Hasta el día de ayer, el Servicio de Administración Tributaria informó que ya se habían presentado 1.363.852 declaraciones. Datos de Linegi reportaron que en el cuarto trimestre de 2023, el valor de las exportaciones por entidad federativa fue de 136.631.2 millones de dólares. Los estados con mayor contribución fueron Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Baja California. El dólar, 16 pesos con 0.04 centavos a la compra y 16 pesos con 97 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 84 centavos a la compra y 17 pesos con 85 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 2 de abril fue de 78.15 dólares por barril.